A veces es mejor decir adiós, cuando no hay más salida A veces es mejor decir que no No se puede forzar el corazón, hay que tomar medidas A veces es mejor decir que no Siento que ahora es el momento de calmar la lluvia antes que apriete el temporal Mejor que se apuntó y aparte antes de que eso acabe mal Ya no se puede cinchar la cuerda cuando hace mucho tiempo que un nudo dejó Distancia y rutina apagando la llama de nuestra pasión Ya no se puede cinchar la cuerda cuando hace mucho tiempo que un nudo dejó Distancia infinita apagando la llama de nuestra pasión Sé que puede doler, que puede salir mal Pero mi corazón se debe acostumbrar A estar solo un poco más Sé que puede doler, que puede ser fatal Si alguno de los dos se vuelve a enamorar De alguien más Siento que ahora es el momento de calmar la lluvia antes que apriete el temporal Mejor que se apuntó y aparte antes de que eso acabe mal Ya no se puede cinchar la cuerda cuando hace mucho tiempo que un nudo dejó Distancia y rutina apagando la llama de nuestra pasión Ya no se puede cinchar la cuerda cuando hace mucho tiempo que un nudo dejó Distancia infinita apagando la llama de nuestra pasión ¡Canta el corazón, canta! 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 CC por Antarctica Films Argentina